Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Eucante UV. En el Ecuador ya de la semana nos detenemos hoy en varias actividades que han marcado el ritmo de la actividad académica de este miércoles 25 de mayo. Hablamos de derecho, de salud y de economía. Les invitamos también a descubrir una exposición que acoge el claustro del monasterio de los Jerónimos. Son, como ven, varios los asuntos por repasar, así que comenzamos. Al margen de las clases y prácticas, las diferentes titulaciones ofertan al alumnado un amplio catálogo de actividades que complementan su formación. Hablamos de congresos, talleres o seminarios, como el que esta mañana ha organizado el grado en Derecho y que ha contado además con un invitado de altura. Es toda una eminencia en materia de Derecho Administrativo. Catedrático de Bolonia, el profesor Luciano Bandelli ha ofrecido hoy una lección magistral a decenas de alumnos de grado y de máster de la Universidad Católica de Murcia. Se enmarca dentro de una serie de actividades complementarias que ofrecemos para nuestros alumnos en la cual tratamos de traerles las opiniones y el magisterio de personas de un prestigio indiscutible que evidentemente contrastan y complementan la lección normal y el desarrollo de las asignaturas. Particularmente en materia de Derecho Público, como Constitucional y Administrativo, la clase de hoy ha sido magistral, nunca mejor dicho. En su ponencia el académico italiano ha abordado cuestiones relativas a la organización territorial de los estados. En la actualidad, dice el profesor Bandelli, la descentralización es la opción más aconsejable. No hay ejemplos en el occidente actual que funcionen de estados centralizados, de estados concentrados. Ya no es posible tener un punto solo donde se decida y se gestione aparatos públicos, procedimientos complicados e importantes como son los actuales. Es una de las conclusiones de su intervención en el Salón de Actos del Campus de los Jerónimos, donde también ha insistido en que la complejidad de la problemática a la que hoy en día se enfrentan los órganos de gobierno requiere de estructuras con alta capacidad de decisión, pero también flexibles y consecuentes con los derechos y garantías de todos los ciudadanos. El Instituto Tecnológico de Murcia, con sede en la UCAM, vuelve a demostrar que está a la vanguardia y muy atento a la demanda y necesidades de los alumnos y profesionales vinculados a la UCAM. En este caso, junto a una agencia de valores con más de dos décadas de experiencia, ha organizado jornadas formativas sobre inversión en bolsa y mercados financieros. Es la primera sesión del curso Gestión Bursátil, tu mejor inversión. La idea parte del Instituto Tecnológico de Murcia, con sede en el Campus de los Jerónimos. En la universidad y en nuestro entorno se ha detectado una inquietud por el tema de la inversión bursátil, no solamente a nivel formativo, de reglado como carrera, sino también a nivel personal, de gente que tiene sus ahorros y que tiene cierta inquietud en saber cómo ponerlos en valor. Para ello, durante dos sesiones formativas se abordarán cuestiones relativas al estudio de mercados, la inversión en bolsa o conceptos con los que día a día trabajan los analistas. Cuestiones básicas a la hora de iniciar una aventura en este campo. La formación financiera es muy importante a la hora de estar dentro de los mercados, pero es una buena alternativa, por ejemplo, al ahorro, ya que hoy en día vivimos en un mundo con los depósitos a tipo de interés cero, incluso tipos de interés negativo, la mayoría de los bonos triple A. Entonces, si quieres un ahorro, puedes invertir en empresas que te ofrezcan buena rentabilidad por dividendo, que sean bastante seguras, líquidas y puede ser una buena alternativa al ahorro clásico español, que suele ser el depósito bancario. Entre los asistentes al curso, profesionales de muy distintos ámbitos. El tema de trading, el tema de inversión en bolsa, es siempre algo que me ha gustado desde pequeño y he venido prácticamente para informarme, ver qué métodos hay, los CFDs y a título personal para informarme y ver si hay mundo de esto en el negocio de inversión en bolsa. Inquietudes compartidas por estos jóvenes que continuarán su formación el próximo jueves en el campus de los Jerónimos. Y seguimos con más cosas, nos detenemos ahora en el ámbito sanitario para hablar de un curso organizado por la Cátedra Internacional de Cine Antropometría. La cátedra, que dirige el doctor Francisco Esparza, busca dotar de contenido y rigor científico a sus actuaciones y por eso desarrolla citas como la que esta mañana ha acogido el campus de los Jerónimos. Alumnos, profesionales y docentes de la Universidad Católica de Murcia, pero también llegados de otras comunidades, son los asistentes a esta sesión formativa impulsada por la Cátedra Internacional de Cine Antropometría de la UCAM, que asienta sus bases en la actividad investigadora. Aparte de investigar, hemos de intentar llegar a la población en general y al profesorado, transmitir lo que estamos avanzando y lo que estamos haciendo. Y para ello organiza cursos como este, que cuenta con expertos en una ciencia que se ocupa de la medición de la composición corporal humana y en cuyo avance trabaja la ISAC. En los parámetros establecidos por esta sociedad internacional, se centran los contenidos académicos impulsados por esta Cátedra de la UCAM. Por lo tanto, la UCAM está vendiendo la oficialidad, por un lado. Y luego, a otro nivel, lo que estamos viendo es que vienen también profesores de fuera, donde lo último que hay, lo que es más aplicable, la innovación más actual, estamos intentando transmitirla. Novedades y actualizaciones en una disciplina que experimentó un auge en las décadas de los 60 y los 70 y que ahora se mantiene en un periodo de estabilidad. Está estabilizado un poco, pero sobre todo está incrementando mucho la bibliografía en cuanto a temas de obesidad y bastante la juventud y también la cineantropometría, lo que es en el deporte. El grupo de profesionales que se está interesando más por la cineantropometría, sobre todo son los entrenadores personales y los nutricionistas. Es en este campo donde actualmente la cineantropometría cuenta con mayor protagonismo. Con esta ciencia lo que podemos es determinar la composición corporal de un individuo, fundamentalmente masa grasa, masa muscular y masa ósea. Y esto es básico en la consulta nutricional porque si tú no valoras antes y después cómo evoluciona el paciente o el individuo o el deportista en masa grasa, masa muscular, fundamentalmente, pues no podemos tener una realidad de lo que realmente estamos haciendo con él. En este sentido, la cineantropometría se perfila como una herramienta clave para constatar y analizar el trabajo de seguimiento del nutricionista de un modo especial en el ámbito deportivo. Y les invitamos ahora a recorrer el claustro del monasterio de los Jerónimos, donde pueden disfrutar de una exposición que muestra el trabajo de Azul en acción. Se trata de una colección de instantáneas que recoge la labor que esta ONG, que nació en el seno de la Policía Local de Murcia en el año 2000, lleva a cabo en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo y la ayuda humanitaria en países del tercer mundo. En concreto, su acción se centra en los ámbitos educativo y sanitario y en este último, por ejemplo, ha desarrollado campañas de cirugía y consultas oftalmológicas en países como todo. Y así ponemos punto y final a este nuevo programa de Ucán, Teueles. Dejamos ya con los deportes y después Haciendo Ilesia y Vidas con Luz. Nosotros volvemos mañana a la misma hora aquí en Popular Televisión. Gracias por su confianza. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias!